Vaya noticia la que recibió Fidel Villanueva, el otrora fuerte dirigente de Anapromex, cuando a su regreso de Mexicali la tarde-noche del martes se enteró de que su esposa Carla Vanessa Silva Salmerón había sido detenida por agentes de la Policía Ministerial del Estado, como parte de los procesos que enfrenta no solo el polémico líder, sino varios de sus colaboradores en esa agrupación que durante años se dedicó a entregar engomados a quienes tenían los llamados autos chocolates. Detenido y encarcelado durante varios meses del año pasado, Fidel Villanueva sufrió ayer un nuevo golpe cuando fuera detenida su esposa, misma que salió bajo caución al pagar una fianza de 60 dólares. Sin embargo, el hecho de que pasara varias horas recluida y turnada al Cerezo de Tijuana seguramente le debió doler al polémico líder, quien ayer en reacción se lanzó contra la que llamó cobarde detención de su esposa por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para Villanueva, esta acción por parte de la Policía Ministerial ha quedado evidenciado que a la Procuraduría no le gusta perder y al ver que su caso a Ana Promex se le cae al no tener pruebas contundentes en nuestra contra, ahora se dedica a realizar detenciones abusivas. Enfurecido, el líder de Ana Promex salió en defensa de su esposa, pero ya en el terreno político. Fidel Villanueva anunció que luego de salir airoso de la lucha legal para obtener la libertad bajo fianza de su cónyuge, emprenderá un movimiento contra el gobierno estatal sumando a todas aquellas organizaciones que han sufrido los embates de la autoridad con detenciones arbitrarias e ilegales. Para el dirigente de Ana Promex, no pasó por alto el hecho de que la detención de su esposa y el intento de que él mismo fuese detenido nuevamente no sucedió por estar amparado. Se diera justamente cuando regresaba de Mexicali hasta donde viajó para asistir al evento de Enrique Peña Nieto, precandidato del Partido Revolucionario Institucional con la estructura del movimiento territorial del tricolor. La verdad de las cosas es que las acciones emprendidas desde hace muchos años por Fidel Villanueva han sido de sobra cuestionadas, pero es evidente que igualmente durante todo ese tiempo contó con el apoyo o la vista gorda de políticos y legisladores panistas. Desde que salió de prisión a finales del año pasado, el polémico dirigente amenazó con retomar su movimiento y lanzó cuestionamientos contra la administración estatal, de manera que su coqueteo ahora con el PRI abre la sospecha de una reacción política desde las estructuras del poder.